¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 85, temporada 2 de Erkay. ¡Comencemos! Este nuevo capítulo comienza con Miran. Él entra a escondidas a la mansión Sadoglu por la terraza. Hanife lo estaba esperando. Ella había recibido una llamada de Azize, quien le informó que Miran estaba yendo para allá. Hanife le dice a Miran, Azat y Elif están abajo, pero no están en la misma habitación. Elif está sola. Ten mucho cuidado. Miran baja las escaleras, entra a la habitación de Elif y Elif al verlo se sorprende y le pregunta, ¿qué está haciendo aquí? Miran le dice, nos vamos de aquí. Elif le dice, no iré a ningún lado. Miran le dice, permití que te fueras de casa, pero no te abandonaré para siempre aquí. Tengo que alejarte de este hombre. Si no quieres que alguien salga lastimado, vámonos. Elif le dice que lo lamenta, pero no irá con él. Miran dice, no me dejas opción. Miran toma del brazo a Elif y le dice, no hagas ruido. No me hagas tener que usar mi arma. Elif no tiene otra opción que salir con Miran. Ambos salen de la mansión Sadoglu. Elif le dice, no me hagas esto. No recuerdas lo que me dijiste cuando Azat fue a buscar a Reyyan. Dijiste, Reyyan es mi esposa. Ahora yo soy la esposa de Azat. Miran le dice, silencio. Elif le dice, te guste o no, soy la esposa de Azat. Quiero vivir aquí con él. Por favor, no me arrastres de nuevo a ese infierno. Miran le dice, estás cometiendo un error. Sé que tú no amas a Azat. Solo quieres estar aquí porque no quieres regresar a casa. Mientras tanto, dentro de la mansión Sadoglu vemos a Azat. Él entra a la habitación de Elif y no la encuentra. Azat se asusta y sale corriendo a buscarla. Miran hace a Elif subir a su auto. Justo cuando están por irse, Miran ve llegando el auto de Firat a la mansión Sadoglu. Reyyan baja del auto y entra corriendo a la mansión. Reyyan se cruza con Azat y Azat le pregunta si sabe dónde está Elif. Reyyan le dice que Miran se la llevó. Azat dice, acabaré con ese imbécil. Azat y Reyyan salen corriendo de la mansión y justo fuera estaban Miran y Firat. Los tres sacan sus armas y se apuntan. Azat le pregunta a Miran dónde está Elif. Miran le dice que eso no le importa. Azat grita, Elif es mi esposa. En ese momento, Elif baja del auto de Miran. Se acerca a ellos y les pide que paren con esto. Bajen sus armas. Miran le dice a Firat que se lleve a Elif. Elif le dice que no irá con él. Miran le grita a Elif, ve con Firat. Azat grita, nadie se llevará a mi esposa. ¿O qué harán si se la llevan? ¿La ejecutarán? Miran le dice, mi familia no es igual a la tuya. No matamos inocentes. Azat le dice, lo que tu familia sabe hacer es engañar a chicas inocentes con bodas falsas. Miran enfurece y le dice, vine aquí a llevarme a mi prima y lo haré. Azat le grita, no te llevarás a mi esposa. En ese momento, llega Azize en su auto junto a Mahmud. Azat le dice a Azize, no se llevará a Elif. Azize le dice, no acabes con mi paciencia, Sadoglu. Si no destruiré esta mansión y los escombros caerán sobre tu cabeza. Azat le dice, puede intentarlo, pero aún así, no dejaré que te lleves a mi esposa. Azize dice, ella no es tu esposa. Elif le dice, se equivoca abuela, sí lo soy y no permitiré que lastimen a mi esposo. Azize, Zijan, Haddan, Hazar y Zera salen a ver qué ocurre. Miran les grita que se mantengan al margen de esto. Zijan dice, ella es mi nuera, no me quedaré callado. Elif le pide a Azat que baje su arma y este lo hace. Miran, Firat y Mahmud también bajan sus armas. Azize le pide a Elif que suba al auto. Zijan, en ese momento, sale Nazo y le grita a Azize, no permitiré que le desordenes a Elif Sadoglu. Azize le dice nuevamente a Elif que suba al auto. Elif llorando se acerca a Azize y le dice, está bien, iré contigo. Viviré la vida que tú quieres, acataré tus órdenes, pero tienes que prometerme algo. Azize le dice, sube al auto, no vine aquí a negociar con mi nieta. Elif le dice, dejaré al hombre que amo, pero tienes que prometer que no lastimarás a Azat ni a ninguno de los Sadoglu. Olvidarás tu venganza, tienes que decidir aquí, o tu nieta o tu venganza. Reyyan le dice a Miran que deje a Elif que le dé una oportunidad al amor que ella siente por Azat. Miran solo piensa, así se dice, el día que me enteré que mi hijo y nuera estaban muertos, estaba en el patio de la casa. Llegó un hombre y le habló al guardia de la casa. Él me miró con pena y entonces comprendí que era lo que había pasado. Tuve que ir a reconocer los cuerpos, mi amado hijo tenía un tiro en la cabeza, estaba tendido en un charco de sangre, tenía las manos y los pies atados, no pudo escapar. En cuanto a mi nuera, ella tenía la ropa desgarrada, mi pobre hijo vio como mancillaban a su amada. Miran pierde el control y le grita a Azize que cierre la boca, Azize grita, no callaré más, todos escucharán la verdad de esa masacre, no callaré más. Naso le dice a Azize, eres una mentirosa, eres patética. Miran empieza a golpear muy fuerte la pared de la impotencia. Azize mira a Elif y le dice, cada vez que cierro mis ojos durante estos últimos 27 años, solo veo los dos cuerpos destrozados de mi hijo y mi nuera. ¿Cómo puedes pedirme que renuncie a mi venganza? Él era mi hijo, tú solo eres mi nieta. Estoy dispuesta a sacrificar todo, pero no renunciaré a mi venganza, lo lamento. Azize se va hacia su auto y dice, tú lo amas Elif, pero él no te ama, nunca te amará. Con el paso del tiempo ese amor se convertirá en odio y tú misma acabarás con él. Azize se va. Azize se acerca a Miran y le dice que todo lo que dijo su abuela es mentira. Miran se va corriendo y Reyyan y Hazar corren atrás de él. Hazar grita, Miran, todo es mentira, yo no maté a tus padres, no maté a tu madre. ¿Cómo podría matar a alguien a quien amaba? Miran furioso se acerca a Hazar y le grita, cada vez que te tengo enfrente de mí, lucho conmigo mismo para no matarte. Lo hago por el amor que le tengo a tu hija. Hazar le dice, es por eso mismo, tú me matas para no lastimar a la persona que amas y yo no lastimaría a la mujer que amaba. Miran le dice, es imposible, tú la mataste, eres un... Miran no termina de expresarse y solo se va. Reyyan corre atrás de él y le dice, por favor, no ignores a mi padre, él te está diciendo la verdad, tú en el fondo sabes eso, sabes que tu abuela siempre te ha mentido. Miran se acerca a Hazar y llorando le dice, ¿cómo quieres que crea en ti? Yo te miré con el mismo ruego cuando te pedí que digas la verdad, que yo no lo había hecho, pero ¿qué fue lo que dijiste? Miran me empujó. Hazar llora y Miran le dice, te supliqué para que digas la verdad, pero no la dijiste. Ahora dime, ¿quieres que crea en ti cuando me difamaste mirándome a los ojos? Hazar no responde y Miran le grita, no puedo creerte porque todavía no puedo salir del hoyo al que me lanzaste. No solo me dejaste huérfano, dañaste toda mi infancia, esperanzas, es demasiado para olvidarlo. Nunca podré creer en tu palabra, Hazar Sadoglu. Miran se va corriendo y Hazar grita, así no quieras creerme, lo gritaré, soy inocente. Miran solo se va, Reyyan le dice a su padre que no esté triste. Ella sí le cree, no solo los hijos cometemos errores, los padres también, y yo sé que tú no cometiste ese crimen. Reyyan se va corriendo atrás de Miran. Luego de un rato vemos a Reyyan, ella logra alcanzar a Miran, lo detiene y le dice que no pueden seguir así. Cada vez que estás por el buen camino, de la mano del corazón, tu abuela aparece y con la misma historia de la venganza altera tus emociones nuevamente. Miran solo la mira y Reyyan le dice, mi padre es inocente, tu abuela miente. Ella dijo que cuando llegó al lugar del incidente la policía estaba allí, debe haber un reporte policial, podemos investigar y descubrir la verdad de todo esto. Miran solo se queda pensando. La escena cambia a la mansión Sadoglu. Vemos a Haddan y Sihan en su habitación. Haddan le dice que tienen que hacer que Azad se divorcie de Liv. Sihan le dice que no pueden, él acabó de casarse con ella. Haddan le dice, ya escuchaste a Azize, ella está dispuesta a todo. No olvidará su venganza por rescatar a su nieta. Sihan solo la escucha y Haddan dice, si Azad sigue casado, es como sacrificarlo por una venganza que está dirigida hacia tu hermano Hazar. Sihan le dice, no podemos divorciarlos, él trajo a esa chica recién hace unas horas. Haddan dice que no le importa, no convertiré a mi hijo, único hijo, en un blanco más para Azize. Haddan llora y dice, divorciaremos a Azad, lo enviaremos lejos de aquí, luego le conseguiremos una buena chica, lo casaremos y podrá vivir su vida a salvo. Sihan le dice, Azad no dejará la mano de esa chica. Haddan dice, él solo la toma de la mano para intentar terminar con la venganza, no porque la ame. Sihan le dice que lo olvide, ellos no se divorciarán, yo no haré nada para lograr eso. Sihan se va y Haddan solo se queda preocupada por Azad, es así como acaba el día. Al día siguiente vemos a Miran y Rayyan saliendo de la estación de policía. El capitán les dijo que lamenta decirles esto, pero hubo un incendio en el edificio y perdieron archivos completos. En ese tiempo no había computadoras, no tenemos nada archivado, todo se perdió. Miran le pregunta si no queda nadie vivo que haya estado ese día. El capitán le dice, de ese tiempo solo queda el sargento Omer. Miran le entrega una tarjeta al capitán y le dice que se la entregue al sargento Omer. Estaré esperando su llamada, el capitán le dice que está bien. Por otro lado vemos a Azize, ella llega con Firat a la mansión Aslanbey. Azize no había ido a dormir a la mansión. En la entrada de la mansión vemos a Chukran, Sultana, Gonul y Esma. Gonul pregunta dónde están Miran y Rayyan. Sultana dice, ahora sí tendremos noticias. Chukran mira a Azize y le pregunta, ¿dónde están mis nietos? Azize no le responde a nadie. Chukran le dice, no podrás morir Azize. Sufrirás y pagarás por todo lo que hiciste. Le rogarás a Dios para que te quite la vida, pero no podrás morir hasta que pagues todo lo que hiciste. Azize se va a su habitación sin responder. Gonul se acerca a Firat y le dice, dime qué fue lo que pasó. ¿Dónde están Miran, Rayyan y Elif? Elif le propuso a Azize que para ella poder regresar aquí, Azize tenía que renunciar a su venganza. Azize gritó ante todos, todos los hechos y detalles del día de la muerte de su hijo Mehmet y Dilshah. Dijo que no renunciaría a su venganza. Miran, al escuchar todo esto, se sintió tan mal y salió corriendo. Rayyan fue atrás de él. En cuanto a Azize, ella no aceptó el trato que le propuso a Elif y decidió dejarla ahí. Chukran dice, la maldad de Azize no tiene límites. Gonul dice, Elif era la niña más preciada para mi abuela, la niña de sus ojos. ¿Cómo pudo dejarla ahí? Firat solo piensa y Gonul dice, a mi abuela no le importa perdernos a nosotros uno por uno. Solo le importa su venganza. Firat solo la mira y Gonul se va a su habitación. El capítulo acaba con Azize. Ella está en su habitación, se quita su túnica, el velo de la cabeza y en su hombro se ven marcas de quemaduras. Azize cae al piso, mira hacia el cielo y llorando dice, ¿Cuántas veces más me pondrás a prueba? Me quitaste a mi padre, madre, hermanos, seres queridos y también a mi amado. ¿Cuántas veces me pondrás a prueba? Dímelo. Esma entra a la habitación de Azize y solo la mira triste. Azize dice, algún día se enterarán del verdadero motivo de todo este dolor, de todo lo que tuve que pasar, que sufrir. Los oídos sordos escucharán, sabrán todo mi dolor. Esma se acerca a Azize y Azize llorando le dice, ¿Crees que soy mala? Azize le dice, no eres mala, no estás sola, siempre estaré contigo. Azize le dice, tú sabes todo lo que he pasado, he sufrido, siempre estuviste a mi lado, pero cometí un error contigo. Se enfoca la espalda de Azize y también está llena de quemaduras. Azize le pide perdón a Azize por haberla amenazado. Azize no le responde, solo la abraza. Lo que pasó aquí es que al parecer Azize también fue víctima del maltrato cuando se convirtió en una Aslanbey. Los mismos maltratos o quizá peores a los maltratos que recibió Sultana y Dilshah. Espero les haya gustado este resumen, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.